¿Cuál es tu mejor historia de OK? He sido una buena persona toda mi vida, ahora voy a hacer algo malo. Tiré el teléfono de una chica, que acosó a mi amiga, desde una noria después de que me pidiera que lo sostuviera para hacer un selfie, porque mis brazos son largos. Dijo que mi amiga no podía estar en la foto porque era fea. Se sintió muy bien. Alguien rompió la calabaza que tenía en mi Porsche para Halloween. Estaba tan enojado esa noche que tomé una cartera vieja y me cagué en ella. Lo puse en el mismo escalón que la calabaza, me escondí en mi habitación y me iré por la ventana. No sé si fue el mismo chico que rompió mi calabaza el que luego trató de robar la cartera, pero la felicidad que me llevé del momento en que un chico metió la mano en la cartera para robar el dinero, compensó con creces la ida de una calabaza rota. Incluso si no fue el mismo chico que rompió tu calabaza, se merecía lo que hiciste por robar tu cartera. He seguido las reglas al 100% que fueron establecidas por mis padres hasta que cumplí 18 años, y quise salir con un grupo de amigos. La cosa es que debe haber una supervisión adulta en todo momento cuando voy a la casa de un amigo. Me harté y fui de todas formas aunque los padres del anfitrión no estaban en casa. Y no pasó nada malo. Todo lo que hicimos fue jugar a las mazmorras y a los dragones durante 5 horas, edit, mis padres no son malos ni nada. Me quieren, me apoyan y son un poco sobreprotectores conmigo. Les agradezco cada día y tengo la suerte de tener unos padres increíbles como ellos. Un año después, me dieron su permiso para ir a casa de mis amigos sin un adulto, probablemente no les dolió que llevara spray de pimienta cuando salgo, así que confían en mí. No los culpo por ello. Si fuera mi hijo, también me preocuparía de con quién andan. Este fue el único caso en el que fui el adolescente rebelde. Si tenías 18 años eras la supervisión de un adulto. Después de dos años de trabajar en algún lugar, no conseguí un contrato permanente y llamé por enfermedad en mi último día, porque odiaba ese trabajo. En todo este tiempo, solo he faltado un día por enfermedad. Después de eso, todavía me dijeron que tenía que venir a trabajar, así que dije que estaba seguro de que vendría y no me presenté. Ese día libre se sintió muy bien. Trabajé en algún lugar durante 5 años, y me ascendieron para que supiera que no era mala en mi trabajo. Y fui tratada cada vez peor por otros directivos, especialmente después de que denunciara a dos de ellos por abusar de miembros del personal, y RRHH les dijo que yo había hecho la denuncia. Reservé dos semanas de vacaciones, conduje hasta la costa y llamé al gerente de la tienda para decirle que renunciaba. Lloró y nos rogó que no la dejara. Fueron las mejores vacaciones de mi vida. Mi anciana suegra hizo una pequeña corona para poner en la puerta de su apartamento. Un par de días más tarde un imbécil la destruyó completamente. Ella estaba muy triste por ello. La volvimos a armar y la arreglamos. Añadí muchas agujas puntiagudas. La puse de nuevo en la puerta. Me dijo que escuchó algunos insultos a las 6 y media de la mañana. Era uno de sus vecinos. Era un adolescente y encontré mil dólares en un cajero automático. Este era uno de sus cajeros que tenía un lugar donde el dinero caía. Esto fue a principios de los 90. No creo que lo dejen caer más. Todos se retractan en la máquina si no lo tomas. Pero durante esta época, esa tecnología no existía. Fui al banco para devolver el dinero. Estaba harto de este banco. Siempre tenía que hacer cola. Nunca había suficientes cajeros. La gente era muy grosera, etc. Este banco apestaba. Después de esperar 15 minutos, con un cajero y la fila todavía 10 minutos, me dije, a la mierda, vine a devolver este dinero. Traté de ser honesto, pero me lo están haciendo imposible. Fui y compré un estéreo. Estaba bien. Una vez fui a un cajero automático para sacar dinero, y encontré un sobre de depósito a medio salir de la máquina. Pensé que la máquina había decidido rechazarlo después de que la persona que lo había depositado se hubiera ido. Escribí una nota en el sobre, y la puse debajo de la puerta del banco. Unas semanas más tarde deposité algo de dinero en esa misma máquina. Estaba un poco indeciso, pero no quería los inconvenientes de ir al banco en horas de trabajo. Me aseguré de que el sobre fuera aceptado, esperé un poco para asegurarme de que no fuera expulsado, y luego me fui. Después de unos días, el depósito aún no había aparecido en mi cuenta. Me tomé un tiempo fuera del trabajo y fui a la sucursal para quejarme. Me dijeron que no había problema, que esta máquina ya había hecho esto antes. Me dijeron que alguien había dejado un sobre expulsado debajo de su puerta con una nota, y que inmediatamente se acreditó en mi cuenta el depósito que faltaba. Me lo pagó por adelantado. Karma. No me llevaba bien con una antigua compañera de cuarto porque su novio, y su perro se mudaron a nuestro apartamento. Ella era generalmente muy desordenada. Su novio no pagaba el alquiler, y su perro arruinó mi alfombra favorita y la empapó con orina y mierda. Le pedí que me lo pagara, y que su novio se mudara de nuestro apartamento. En vez de pagarme, robó cosas que guardaba en todas las salas comunes para fastidiarme. Se lo dije a nuestro casero y conseguí que la desalojaran. También oriné en su botella de champú. La amiga de mi ex siempre me golpeaba, y me pateaba y yo no podía devolverle el golpe, así que un día en un baile de novatos, me golpeó con la punta de sus tacones altos, y yo le agarré la mano, y la tiré al final de la cafetería. Cuando era adolescente tenía un novio. Él era mayor, entonces pensé que era genial, pero en realidad era simplemente espeluznante. Yo le era súper leal, y él me manipulaba y me mentía. Teníamos amigos comunes y me enviaron algunas fotos de él engañando a otras chicas en una fiesta a la que mintió sobre su asistencia. Arreglé una reunión en mi casa. Fingí que todo estaba bien. Vivía bastante lejos, así que viajó durante horas para encontrarse conmigo. Tan pronto como llegó a mi puerta, rompí con él y lo envié a su largo camino de vuelta a casa. Tomó menos de cinco minutos en total. Nunca había tratado a nadie así antes o después. Fue glorioso. Solía trabajar en el comercio minorista. Una noche un cliente me preguntó cuándo se rebajaría una chaqueta. Le dije que no podía asegurarlo porque no nos dijeron cuándo se rebajaría el precio de ciertos artículos. Me llamó Pirratonte Idiota, y me pidió que la dejara en espera por 24 horas en caso de que se rebajara de la noche a la mañana. Creo que también vale la pena señalar que ella firmó que tiene una cuenta en Instagram con 5.000 suscriptores. Además, fue racista con el guardia de seguridad de la tienda, que resulta ser una de las personas más amables que he conocido. Dejé la chaqueta a un lado para ella, pero no antes de hacer una búsqueda en el sistema, y descubrir que solo quedaban tres de esta talla en todo el país. Como habrán adivinado por mi nombre de usuario, vivo en Nueva Zelanda, por lo que no es un país particularmente grande. Avance rápido 24 horas y no ha venido a recoger la chaqueta. Me sentía extra mezquino y había tenido un día particularmente malo el día anterior, así que exactamente 24 horas después de que la dejé a un lado para ella decidí comprarla. Eché un vistazo a la tienda un rato antes de ir a pagar, y por supuesto, Karen estaba ahí en las cajas. Si hubiera despoticado con mi colega sobre la chaqueta se la habría dado para salvar a otro de la ira de Karen, pero ella seguía con el aparcamiento y parecía haberse olvidado de la chaqueta. Una vez que llegué al coche, me conecté a internet y compré la otra chaqueta antes de ir al otro lado de la ciudad, y comprar la tercera y última del país, era cerca del final de la temporada, así que lo más probable es que ya no la hubiera. Todo esto costó más dinero del que me hubiera gustado, pero impedí que una Karen se saliera con la suya por una vez, así que no me arrepiento. Me intimidaron mucho en el instituto. En particular en mi clase de matemáticas, porque simplemente soy débil con los números, así que estaba en la clase de menor capacidad con la mayoría de los chicos que no querían intentarlo porque no era genial. Siempre que usábamos calculadoras, nuestro santo maestro sacaba una caja enorme de calculadoras e íbamos al frente y tomábamos una. Debíamos devolverlas al final de la clase cuando nos íbamos, pero la mayoría de ellos me daban sus calculadoras para que las devolviera, en lugar de dar tres pasos más para hacerlo. Acabo de terminar de hacer mi trabajo no oficial como encargado de las calculadoras y agarro mi bolso para irme. Este tipo vuelve y dice olvide esto, devuélvelo, entregándome su calculadora. Sin por favor, ni siquiera cinco segundos de contacto visual. Solo el orden y la suposición, algo en mí se rompió y lo levanté, y se lo lancé a la cabeza del tipo. Golpeé en el medio del pecho. Esto se unió a un firme y simple en voz alta. Entonces me doy cuenta de lo que he hecho, y tímidamente me dirijo a mi santo maestro. Este hombre ha visto a esta clase intimidarme durante mucho tiempo. Me ha visto no responder a ello. Me dejó sentarme atrás con los auriculares puestos mientras el trabajo estaba hecho, para que pudiera intentar mejorar mi humildita nota en paz. Este santo maestro me mira, y con un movimiento fluido guíne el ojo, e inclina la cabeza hacia la puerta diciéndome que me vaya antes de que estalle la mierda. Sabe que no le tiro cosas a la gente y probablemente nunca más lo haría. Nunca lo hice. Pero seguí guardando las calculadoras al final de las clases. Mi hermana es un poco malvada, y un día estaba siendo realmente abusiva con nuestra madre. Gritando y chillando e insultando a nuestra madre hasta el punto de la locura. Mamá empezó a llorar un poco, y eso no me gustó mucho. Entonces mi hermana dijo Oh wow, ¿estás llorando? Tenía una taza de café en mi mano, e instintivamente la vertí sobre su cabeza. De repente, yo era el malo, lo cual estaba bien, porque de todas formas no me importa lo que diga alguien mientras esté cubierto de café. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario, y suscríbase a este canal si desea ver más vídeos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!